Te siento conmigo en cada latido de mi corazón Si me siento perdido, encuentro el norte con solo escuchar tu voz Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en nada Y el mundo se detendrá a mirar un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado, ya no hay más dolor El cielo neblado y el viento helado se fueron con tu calor Podrán volver huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en nada Y el mundo se detendrá a mirar un amor de verdad Y es que tú serás la luz que ilumina en mi andar Y el mundo se detendrá a mirar un amor de verdad Un amor de verdad Podrán pasar huracanes, pero nada podrá contra mí Porque tú serás la luz que ilumina en nada Porque tú serás la luz que ilumina en nada Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad Si estás a mi lado, no importa el pasado Un amor de verdad Un amor de verdad Un amor de verdad